¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Distorsiones Ya me estaba pasando Bueno, en este video ¿Qué les presentaré? Si estábamos hablando de fanzines O estábamos hablando de mi fanzine Pues hay que hablar de fanzines mexicanos Mi nombre es Luis Colunga Y yo realicé un fanzine en la década A finales de la década de los ochentas Y principios de los noventas Llamado Mercy Les Noise Y bueno, ya hablé de mi fanzine Ahora hablemos de los que yo considero Son o fueron Los mejores fanzines de México Aún mejores que el mío Y Iniciaremos presentando Que no los pueden ver, pero yo los tengo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Seis de los mejores fanzines que yo considero Salieron de México Iniciaremos sin orden de Preferencias El primero Mutilador Este fanzine se editó en la Ciudad de México Por José Luis Peláez Y por mi amigo También es mi amigo José Luis Peláez Pero también, bueno Ya me equivoqué, pero no importa Porque al final de cuentas Este es un video amateur Y si quieren algo profesional Pues no hay algo profesional Bueno, estaba hablando de mi amigo Juan Carlos Ruiz Alias El Mutilador Que ellos sacaron este número Este fanzine, perdón Este es el número Cuatro Impreso en papel Bond Este es el número cinco No sé si lo alcanzan a ver Y si no Me alejo Número seis Si voy así Número seis Todos ya fueron impresos No fueron en fotocopias No sé Cuánto fue su tiraje He llegado a oír por ahí Que fueron de quinientos Y luego de mil copias Este Pero no sé en qué Número alcanzó ese tiraje La distribución Obviamente fue a nivel mundial Lo vendían en Japón En Alemania En Argentina En Estados Unidos Obviamente aquí en México Fue bilingüe Escrito en español Y en inglés Con muchas Muchas bandas de metal Número siete Y el último número Que fue el Número ocho Una muestra De lo que fue No sé si alcanzan a ver Ahorita si alcanzo Cambio la cámara Y se los muestro Más cerca En papel ya Bond La portada Si ya viene En papel cuché De mejor calidad De esas como De Playboy Pero no trae Información de Playboy Desgraciadamente Y bueno Era una gran cantidad De bandas Entrevistas Reseñas Y demás Hay gente Que considera Este el mejor Fanzine Que ha dado México En cuestión de metal Quien lo conoció Al final Tiene su opinión Y lógicamente Yo pienso Que Cada editor De cada Fanzine Considera Su Fanzine El mejor Entonces yo creo Que para Juan Carlos Y para José Luis Peláez Pues este es El mejor Fanzine De México Seguimos Con otro Que Este fue Uno de los Fanzines Que a mi me Influenció Enormemente Llamado Violent Noise Editado por Adolfo Lameran Que fue Baterista De Anarcus Es También fue Baterista De Witness Es el dueño Del sello Distorted Harmony Que sigue Produciendo cosas Y bueno Este fue El número No se Creo que Es que No se le entendía Es un garabato Creo que Este fue El número Tres Si Este Este Me alejo Así Así No se Este es el número Cuatro Esto es una Como decirles Se caracterizaba Yo creo que En el nivel Más extremo De hacer un Fanzine No siguiendo Las normas De impresión Ni los lineamientos Para armar Una revista Creo que Adolfo Lo llevó Al extremo Porque Muchas veces Lo tenías Que leer De cabeza Así Como fuera No tenía Un orden Si vemos Esto lo tienes Que leer Así Y luego Lo damos De cabeza Y leemos La otra hoja Y aparentemente Es un caos Pero Está todo Pensado E ideado Ahora aparece Esto así Bien Si lo ven Eso lo tendría Que girar así Y luego lo tendría Que girar así Para entenderle Esto yo lo considero Que es la esencia De un Fanzine Ir Contra las normas Establecidas Y si bien También era la información Y en las entrevistas Y en lo que se Mostraba Eso tenía Que ver También En la forma De De presentarlo Ir Ir en contra De lo que te dice Una revista Formal Que se presenta Ordenadamente En columnas Libre de errores Optográficos Y todo Esto es Para mí Un fanzine Y para mí Cuando yo saqué El mío Esto tuvo Mucha influencia Y este Es igual Este Bueno este fue El número Cinco Y este fue El número seis Yo le preguntaba Adolfo Que cuánto sacó Él no tiene Ni idea No se acuerda Me dice Que no tiene Ni una copia Por si llegas A ver este video Adolfo Míralos No te los vendo Ni te los presto Ni nada No Si te los presto Este número seis Pues es también Un caos No sé si llegó A sacar más Todos fueron En imprenta No fueron En copias Adolfo Considerará Su fanzine El mejor Que ha salido En México Yo al final Sin orden de ideas Considero Que este es Uno de los mejores Junto al del mutilador Junto A este otro Chiquito Que luego se amplió A este tamaño Hecho por Francisco Nada más Tengo estos dos Tres números El ATP Actitud Trasher positiva También un fanzine De la Ciudad de México Así mismo Como el de Adolfo También es de la Ciudad de México Y yo no sé Por qué la mayoría De fanzines Fueron en la Ciudad de México Que duraron Si conozco muchos fanzines Que salieron En otras partes del país Pero nada más fueron Uno o dos números Y en la Ciudad de México El movimiento de los fanzines Siempre estuvo vigente Y aún hoy sigue Pero bueno Hablemos de ATP También Si lo ven La mayoría La mayoría de estos fanzines Tenían la característica Que eran bilingües Porque querían tener Un alcance Internacional Este Bueno Yéndonos Pues presentaba Muchas bandas Igual Yo al final de cuentas A la hora de comparar Digamos Mutilador Con ATP Con Brian Depp Este Los encontraba Muy similares Variaban A lo mejor Una o dos Preguntas Pero era para mí Muy similar La información Me quedo con El pequeño Nunca supe El tiraje Le he preguntado A Francisco Y me decía Que A lo mejor Eran 500 copias En algún tiraje También me dice Que no se acuerda A él Y tampoco Los tiene Y No sé Aquí a lo mejor Refleja la importancia Que tuvieron Para ellos Otro Fanzine Que este Nada más Tengo este número Y medio roto Brian Depp Por parte de Jorge Marín Que también Él es el Dueño El CEO De Belfeo Records Y de una tienda Que tiene allá En Toluca Que se llama Storm Bueno También este Fanzine Fue Impreso Ya el hecho De que fueran impresos Ya estamos hablando De 200 o 500 copias Ya eran tirajes Grandes No como un fanzine Normalmente Que eran 50 o 100 copias Entonces esos fanzines Ya tenían una distribución Masiva Y es por lo que yo digo Que esto Era un medio De comunicación Que impulsó El underground En México Y lo hizo Popular hasta el grado De lo que es hoy Que muchos dirán Que no Pero yo digo Que si Y si no hubiera Existido esto No sé dónde Estaríamos ahorita El fanzine Que más me influenció A mí Y que me motivó A ser mi fanzine Mercyless Noise Fue Este Armageddon Quizás no tiene La cantidad de información De Las otros fanzines Pero su ideología Su tendencia Política Más izquierdosa Que ahorita Ya no sé dónde Queda la izquierda Si ya se mezcló Con la derecha Y que no me importa Pero bueno Este fanzine Influenció a mí Sobremanera El Armageddon Número 10 Aquí tengo Me brinqué Este es el Número 7 También fue Ya eran Impresos Editado por Jesús Jiménez En colaboración O participaba aquí Roberto Warpik Y también participaba Jesús Cortés Pero el editor fue Jesús Jiménez Martínez Alias El Gato Este número 8 Cuando yo lo tuve Dije yo quiero hacer un fanzine Y quiero ser como Este No ser como Jesús Porque No sé cómo sea Pero Su trabajo Me impactó La forma de hacer un fanzine Y bueno Todo lo que decía Toda su forma de expresarse Causó para mí un impacto Y siempre se lo he dicho Y lo menciono Si yo no hubiera tenido Este fanzine Este concretamente Probablemente Mercy Lesnoy Nunca hubiera existido Después Después Tronó Armagedón Se unieron ahora sí Formalmente Jesús Jiménez Roberto Warpik Y Ahí se me olvidó Jesús Cortés Miguel Ángel Cortés Y de La fusión de Furia y mensaje De ese fanzine De Miguel Ángel Cortés Con Jesús Jiménez Y la colaboración De Roberto Warpik Roberto Warpik Era el baterista De A Tóxico Y después fue de Los Acapulco Después Bueno De esa fusión Salió este Que digamos Que este es el hijo O el resultado De esa fusión El PPR O puro pinche ruido Este fue el número dos Que esta portada Causó mucho escándalo En su tiempo Y me dice Jesús Jiménez Ya estamos hablando De un tiraje De dos mil copias Y distribuido Igualmente en Inglaterra En Sudáfrica En Japón En todas partes del mundo Y teníamos Teníamos Perdón Tenía ya un alcance Global Este tipo de fanzines Pues bueno Elevaron El underground Y lo expusieron El underground mexicano Y el metal mexicano En todos esos países Y hizo que Que la escena Mexicana Creciera Ahora que yo Saque mi nuevo libro Que espero que algún día salga Viene una entrevista Muy extensa Con todos ellos Todos estos fanzines Que estoy mostrando De mi amigo Miguel Tajo base Este fanzine También Estos fanzines Que les muestro Ya son un poco más Punks Ya no tanto metal Pero tienen Toda esa Ideología De los fanzines Porque este es un fanzine ¿No? También Hecho en papel Revolución Con un tiraje muy grande Me decía Miguel El tajo Que aquí creo que ya eran Mil copias O dos mil copias Después Desapareció El tajo base Se fusionó Y él empezó a participar En esta belleza De fanzine Brigada subversiva Un fanzine Tamaño periódico Con ideología 100% punk Anarquista Con mucha ideología Y un diseño Para mí Es que Por donde lo vean Esto es una Chulada de fanzine Negú Gorriac De España ¿No? Bueno Realmente yo no Creo que No conozco muy bien Toda la historia De brigada subversiva Yo nada más Tengo este número Tengo entendido Que llegaron a sacar No recuerdo Si nueve números O once números Su tiraje también Ya era de mil copias Y distribuido A nivel mundial Otro fanzine De la línea Solo muertos Nos puedan callar El número Tres Número Quien sabe que Este es el número Cero Perdón Según yo Los tenía ordenados Este es el número Uno Y este será El número Dos Cero Uno Dos Y tres Así están ordenados Salteados También es Impreso en papel Revolución En imprenta Yo me acuerdo Que el editor Tengo un número Gracias.